Hola amigos, ¿qué tal? Un domingo más aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Ahora el programa un poquito más tarde, pero vale la pena esperar porque hay muchas respuestas que contestar y hay mucho que enterarse de lo que puede pasar en nuestra vida a través del tarot, de las cartas, de las mancias y también los consejos que nos dan los antiguos. Tenemos, ahora estamos en mal tiempo y nos hablan de los rayos y de los truenos. Y antiguamente sabéis que había la frase de, ¿os acordáis de los truenos de Santa Bárbara cuando truena? Pero los truenos y las tormentas antes están muy vinculados, bueno, aparte de con el invierno que es un fenómeno meteorológico que se da en esta época, pues hay muchas crecias, unas son supersticiones, otras son realidades. Pero a ver lo que nos dice Plinio. Plinio nos dice que los relámpagos a la izquierda del cielo son considerados señal de buena suerte. Nosotros nos asomamos a la ventana y los relámpagos salen por el lado izquierdo y dicen que vamos a tener, la gente que vemos esos relámpagos, buena suerte. Porque el sol sale por el lado izquierdo del firmamento y su aparición no es visible como su desaparición. Se dice que cuando hay tormenta, si dos muchachos se ponían a jugar juntos a una distancia, entre ellos era una señal de peligro. Bueno, si dos muchachos se ponían a jugar a una distancia, entre ellos de un metro y medio, era una señal de peligro, porque era muy posible que en ese metro y medio cayera un rayo. Bueno, son libros esotéricos, son libros mágicos, son libros escritos, hay cosas que nos parece que tienen fundamento, otras que no la tienen. Soñar con rayos es augurio de discordia, soñar con relámpagos es la muerte o la pérdida de un ser querido. Soñar con relámpagos que suben al cielo, ya sabéis que hay varios tipos de relámpagos, unos que evidentemente nosotros estamos acostumbrados a ver los relámpagos que caen del cielo para abajo, pero hay otros que suben, cuando la explosión cae, suben para arriba en vez de bajar para abajo. Pues esos relámpagos dicen que es señal de peligros eminentes en las personas que tengan animales, que esa semana se mueren animales. Y entonces nos dice también Plinio que había que coger las piedras de una montaña en la cual había caído un rayo y esas piedras quemadas por la fuerza del rayo servían para hacer curaciones de muelas y dolores de reumatismo. Y también nos dice Plinio en la historia naval que los rayos son los fuegos de los tres planetas superiores, particularmente de los de Júpiter, que ocupa la posición intermedia, posiblemente porque llena el vacío entre la excesiva humedad del círculo superior Saturno y el excesivo calor del círculo inferior Marte. Y este es el origen del mito de que los rayos son jabalinas lanzadas por el dios Júpiter. Bueno, sea como fuese, aquí en Galicia tenemos nuestras costumbres de los rayos. Yo recuerdo cuando era niño que decía mi madre, hay que encender una vela, Santa Bárbara. Por ahí el dicho de acordarse de Santa Bárbara cuando llueve, porque el resto del año, o cuando truena, porque el resto del año no nos acordamos de Santa Bárbara. Y también había costumbres en las casas de encender una vela. Pero no encender una vela rodeada de otros elementos que representan la tierra, el fuego, el aire y el agua. Entonces se encendía una vela y al lado se le ponían cosas, se le ponían flores. Entonces, ante todo se le ponía la cruz, se le ponía una cruz. La cruz siempre tiene que estar presente en los ritos cristianos, en las creencias cristianas, en las supersticiones cristianas. Para que este trueno que está habiendo y este relámpago que está habiendo no nos faltara el pan, pues había que poner algo de comida. Se solía poner un huevo cocido o cualquier otro tipo de comida, pero que perdurara, o sea que no se perdiera con facilidad. Luego había que poner un ajo, un ajo macho. Y esa semana de truenos ni coger los ajos ni sembrarlos. Un ajo macho alrededor de la cruz y del huevo. Y por último, para que el caparazón de la vida nos protegiese o poner una tortuga. Pero aquí en Galicia había tortugas. Entonces lo que poníamos era un caracol. Para que el caparazón de la tortuga, que en realidad la religión oricha dice que para protegerse de los truenos, hay que poner en el tejado de la casa un caparazón de tortuga o bien en un lugar al lado de una luz. Eso nos protege. Pero aquí como no tenemos tortugas, pues algo que tenga un caparazón, un caracol. Un caracol para protección. El huevo para que no nos tropee las cosechas y que no nos falte de comer. El ajo para que nos avise de que no podemos ni sembrar ni recoger. La luz como fuente divina y la cruz como símbolo de la cristiandad. Manolo, me llamo Miguel, tengo 24 años y quisiera saber cómo me va a ir en el trabajo. Acabo de empezar, llevo dos meses. Pues Miguel, vamos a ver cómo te va en el trabajo. Llevas dos meses y ese trabajo lo vas a dejar. Porque sale la carta de la torre y la carta de la torre significa comienzo, comienzo, es el alfa y la omega de la religión. El comienzo es eso, la torre se hace, cuando llega a la mitad se hunde. ¿Por qué? Porque es la soberbia del hombre contra el poder de Dios. ¿Qué ocurre? Que se hunde. Ese trabajo lo dejas, pero no te debes de preocupar porque a ti te sale una mejoría en bastos. Es una mejoría de cambio para mejor en la actividad laboral. Por lo que puedo ver y por lo que puedo deducir, estás trabajando en atención al público en una empresa grande. Vale, ahí vas a seguir y vas a continuar, pero lo dejas. Dejas ese trabajo y sales a otro departamento, que posiblemente no tiene nada que ver con la actividad que haces. Pero siempre y dentro de la misma empresa. Me explico así a grosso modo para que tú me entiendas. Estás trabajando en Bazán, en Astano, y estás trabajando en una empresa grande, en Inditex, en cualquier empresa que estés trabajando. Y estás en la sección de hostelería, porque veo ahí copas y veo tal. Bien, en la hostelería, eso lo dejas, eso se acaba. La carta de la torre acaba con todo eso. Pero hay un cambio, que es el día de bastos, que significa cambio para mejor. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que dentro de esa empresa en la que tú trabajas, te mandan para una portería, te mandan para una oficina, te mandan para hacer algo que está más vinculado a los estudios y la preparación que tú tienes, que donde estás trabajando ahora mismo. De todas maneras, estás dentro y continúas dentro. Soy Tauro, 28 años, estoy saliendo con una chica de 23. Llevamos dos meses y sabemos exactamente lo que nos pasa. Unas veces estamos enfadados, otras veces estamos contentos, sin motivo nos enfadamos. Como que no tenemos libertad, como si alguien nos estuviera oprimiendo. ¿Puede ser un mal de ojo? No, vamos a ver. Mal de ojo no. Mal de ojo es bastante más problemático que lo que la gente piensa. La gente piensa que un mal de ojo es echar azafrán al guiso. Ah, le eché un mal de ojo. No, no, un ave creen. Entonces, es bastante más problemático. Es cierto que hay personas, como lo digo siempre, que tienen el poder de producir un mal de ojo en otra persona, incluso siendo inconscientes estas personas de que lo están produciendo. Pero el mal de ojo, ese encantamiento, es difícil y no es muy usual. Más usual la envidia y otras cosas. Pero el mal de ojo es más problemático. Mira, te voy a comentar algo. La culpa es tuya. Y la culpa es de tu querida novia. Tiene una fácil solución. La carta nueva al lado del sol. Corta con todo el mundo. Corta con todo el mundo. Así de claro. Me estoy refiriendo a las amistades. Todas las amistades que tengas ahora aquí, que tengas de antes de conocer a la chica. Y la chica de antes que tenga eso, cortar. No estoy refiriéndome a que te enfades, a un sale, ya no quiero saber nada de ustedes. Pero cortar. Cortar en el sentido de que ni salir con las amistades de la novia, ni salir con tus amistades. La pareja es dos. El resto, tres ya es tumulto. Y cuatro, como por llamar los antidisturbios. Ya nada. Esa gente molesta. Entonces, lo que tienes es envidia, negatividad, encantamiento, ligamiento y maldado tirado. Bien. ¿Qué ocurre? Promovido por celos. Porque se ha dado una circunstancia. Se ha dado una circunstancia. Vosotros sois de una pandilla grande. Vale. Una persona de la pandilla, una persona de la pandilla, estaba enamorada de la novia actual tuya. Un chico estaba enamorado de la novia. Pero es que había una chica que le gustabas tú también. Entonces, al haberos juntado vosotros dos, hay aquí una agloberación de encantamientos y ligamientos que hacen que vosotros estéis un día enfadados y otro día contentos. Porque también, y tú lo vas a saber, y tú lo sabes, como la frase, y tú lo sabes mejor que nadie, hay una amiga, una amiga de pelo rubio, que se dedica a hacer juegos con el mundo del ocultismo. Y es la que está provocando todo esto. Pero no solamente esa amiga, sino el resto de la negatividad que tenéis. ¿Quieres continuar con esta chica? ¿Quieres ser feliz con esta chica? ¿Quieres tener futuro con esta chica? Buenos días, buenas tardes. Si vais al mesón de Pepe, vais al mesón de Pepito. Si vais a comer a casa Juan, vais a comer a casa Juanito. Totalmente diferente y apartado. Y cuando os llamen, tenéis compromiso tanto uno como el otro. Y así lográis encontrar la paz, la tranquilidad, la felicidad, el relax y el sosiego en la compañía. Si no, no hay tutía. Amigo Manuel, te llamo desde Cedeira. Te llamo desde Cedeira y quería saber si este año voy a vender unos montes que tengo. Perdona, la madera de unos montes que tengo. Vuelve a rectificar la madera de unos montes que tengo. La podré vender, necesito ese dinero urgente. La madera de unos montes que tengo. Una, no la vas a vender. Negociaciones negativas. Debajo del claustro está el mercader de Venecia. Como le llamamos en el mundo esotérico. Negad. No, no. No. Basta que haga falta el dinero con rapidez, con prontitud, para que esto no se lleve a cabo. No, no vendes, no. No. Incluso a bajo precio. Yo te recomendaría una cosa. Que cambies de comprador. Porque, por lo que tengo visto, llevas una línea reta. Cambia de comprador. Ofrece tu producto a varias personas. No hay una persona sola que compra la madera de Cedeira. Vete hasta el Ortegal, vete hasta el Barquero, vete hasta el Ferrol, vete hasta el Mañón, vete hasta el Moeche. Vete por las zonas de alrededor. Y ahí hay compradores que se dedican a comprar y vender. Por lo que veo que tú estás vinculado aquí con una familia que compra y que vende. Corta todo eso porque abusa un poco de como que ya tienes la confianza de comprarte siempre. Sale el basto y salen las maderas. Y no lo vendes. No, porque hay discusiones en el precio. ¿No ves? Entonces no, no lo vendes. Las cartas te recomiendan que busques otro comprador. Fuera de lo habitual. No lo comentes, ni digas nada, pero entérate o a través de internet o a través de algún comprador de madera. O venderla directamente. Yo no sé si las fábricas pueden comprarla o eso, que no estoy enterado. Pero, o venderla directamente. Pero con la persona que estás tratando, no la vendes. Pues saldría carta de abuso. Manuel, soy Géminis. He tenido un accidente. He tenido un accidente. Y he tenido también un juicio. Lo he perdido porque han llevado testigos falsos. He recurrido. ¿Cómo lo ves? He nacido el 19 de febrero de 1973. Bueno, te voy a decir una cosa. En primer lugar, permíteme que te diga que ni el juez ni los peritos son tontos. Cuando un testigo es falso se detecta. Para eso están los testigos. Para eso están los peritos. Usted puede decir, sí, yo lo vi, subió a la arribada. Usted lo vio, pero aquí el coche no está ni manchado de arriba. El coche tiene un cacharrazo que le dio a este por la enfrente. Sales con carta de pérdida, amigo. Sigue ganando la justicia. Porque aquí sale carta de que, permíteme que te diga. Aquí es muy posible que salgan testigos falsos. Que hayan declarado algo que no es correcto. Pero tú tampoco has querido vincular cierto tipo de daños en el coche que no tiene nada que ver con esto. Aquí hay una falsedad por parte del testigo. Hay una falsedad por tu parte. Y yo creo que aquí todo está muy revuelto. Sin embargo, la carta dice, y refiriéndote a ti, de 1973, que vuelves a perder el juicio. Cuando las cosas están revueltas, pues tiene que haber unos hechos probados y aquí parece ser que está todo revuelto. Y no va a ser que te den un cacharrazo y que quieres cambiar el embrague que vale 500 euros o la correa de distribución. Aquí los peritos ni son tontos. Pero ya te digo, hay carta de engaño. Y además, permíteme que te diga, no me gusta molestarte si me estás escuchando. Por tu parte tampoco has sido muy sincero en este accidente. Porque sale carta de engaño de varias partes. Y eso llega a una situación de que va esto. Pues nada, al apagar y listo. Es lo que ha determinado. Es cierto que estás, como se dice, apelado, pero el resultado final siempre es el mismo. Dos más dos, sigue siendo cuatro. Y bueno, a ver qué nos dice el libro, para que no sean todas llamadas. Vamos a abrir, por ejemplo, yo qué sé, por aquí. A ver. Es muy temprano. Bueno, es muy temprano, falta un mes. Para el cava o el champán. Esta bebida espumosa ha sido siempre origen, símbolo de alegría, de felicidad y de suerte. Sirviéndose en las ocasiones en las que se celebra algún feliz acontecimiento. Fue creada en la abadía de Jalumis. No creo que sea esa abadía, pero yo lo pronuncio así. En el corazón de la champán francesa. Por el monje beneditino Don Perignon. En el año 1680. Quien fue a sí mismo el que dio a los corchos que tapan las botellas de esa forma especial que tienen. La creencia relacionada con este tipo de vino espumoso tienen connotaciones festivas. Al parecer, para que el cava traiga buena suerte, el tapón debe de salir con fuerza y ruido. Al ser descorchada la botella. También se dice que trae buena suerte mojarse en las sienes si el cava se derrama. Sobre todo, si es del que cae al descorchar la botella. Y se cree que llevar un corcho de la botella del cava en el bolsillo trae buena suerte. Y también hacer un corte en el corcho de la primera botella descorchada. E introducir en la improvisada cucha una moneda. Cogemos el corcho, le hacemos eso y metemos una moneda. Bueno, dije que en total falta un mes y pico para celebrarlo ya en navidades. Y vamos a contestar ya por último. Me llamo Sofía. Me llamo Sofía. Tengo una casa para alquilar. Y no la doy alquilado. El precio está bien. La situación muy bien. ¿Y qué pasa? La vienen a ver y se va. Algo habrá que espantar. Una, dos, tres. Bien. En primer lugar, tengo para alquilar. Bien, bien, bien. Es una casa vieja. Por lo tanto, siempre es más difícil. Está en un lugar de bastante tráfico. Aunque en Ferrola hay poco, pero bueno. Está en un lugar de bastante tráfico. ¿Me entiendes? Debe ser un primero o un segundo. Y está en un lugar de tráfico, pero tráfico de gente. Tráfico de coches. Y entonces debe ser un primero que es una casa vieja. Es una casa con ventanas posiblemente de madera. Y yo creo que el motivo es el tráfico, el ruido y la humedad. Intenta arreglarlo. El tráfico y el ruido no lo puedes arreglar. Pero sí puedes poner ventanas de esas que impiden el ruido. Y ante todo la humedad. Porque parece que esta casa tiene bastante humedad. Y eso que es una casa vieja. Pero igual está deteriorado el tejado. Ya estuvo alquilada esta casa. Tres, cuatro, cinco, seis. El precio está bien. Por lo que veo, la moneda es la justa. Las espadas de ideas y proyectos de alquilarla también. Bien, pues tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La vas a alquilar, pero te va a durar poco tiempo. Como seis meses, un año. Y a partir ya de ahora. Espera, si no la has alquilado al cambio del curso. Pues ahora sobre enero o febrero. Vale, veo así. Pero tienes que darle un aire. Porque esta casa no está bien cuidada. A lo mejor las escaleras, algo que impresiona, que no gusta. Algo viejo, algo... Y además mucho ruido, mucha... Claro, si vas a vivir en la calle del sol. Donde pasan los coches. Donde hay movida de noche. Ahora ya hay menos. Donde hay movida de noche. Y donde vives en un primer piso. Las ventanas de madera y tal. Eso pues ocasiona. Encima tiene humedad. Por muy bien de precio que esté. Que si está, pues no se alquila porque la gente que en realidad paga, exige. Yo tengo una conocida que es más lista que la media, como dice ella. Pero es media lista. No es lista entera. Por no decir que es media boba. Que todo lo que le suele en su casa lo lleva para una casa de alquiler. Y una vez fui a ver la casa para un amigo mío. Le dije, pero ¿tú qué traes aquí? El sofá que lo cambié de mi casa. Traje el viejo por aquí. Un sofá roto. Y la cocina. Y trajo unos cacharros de Durales. No valen. Tíralos al polvo. La gente ya no toma de esos cacharros que son de la posguerra. Y estos platos tampoco... Es mejor que los traiga el otro. Hice unas cortinas con una sábana que te sobró. Saca toda esa porquería. O sea, que tú quieres cobrar 400 euros. Y quieres con las cosas que te sobran a ti. Vete al bingo. Que así te entretienes. Vale. Las casas hay que tener preparadas. Eso. Porque también está preparado el dinero que te van a soltar. Vale. Queridos amigos. Vamos a ver cómo nos va a ir esta semana. Lo que nos dicen los astros. La meteorología. Ya sabemos lo que nos dice. Turanos y relámpagos. Y alertas rojas. Y nueve metros de olas en Baldovinio y por ahí. Pero los astros que están mucho más arriba. Nos dicen lo siguiente. Amigo Tauro. Tienes que estar atento a la presión arterial. Es un momento para ganar dinero apoyado a la teleología. Algo que puedes hacer a través del ordenador. Y también veo cambios muy positivos para ti, Aries, en el amor. Tauro. Veo que hay un malestar pasajero. Te van a ofrecer la posibilidad de trabajar con mayor libertad. Estarás muy unido a tu pareja. Amigo Géminis. Veo que estos días y esta semana has padecido. Y vas a padecer insonio. Tendrás la sensación de no ser debidamente reconocido. Te equivocas. La gente te valora. La actitud de tu pareja te va a complacer. Cáncer. Veo que es una época de infecciones. Para todo el mundo, pero os afecta más a los que estéis repitidos por la luna. Cáncer. Infecciones. Si trabajas en equipo, se van a presentar problemas. Ocúpate un poquito más de tu familia y cuídate que estamos en épocas de infecciones que a ti te afectan más. Leo. Esta jornada va a estar imprenada de inquietudes e impaciencias. Bastante tranquilo, nervioso. No sabes lo que decidir, no tomar decisiones, esperando situaciones nuevas. Momento de impaciencia. Impaciencia. En el amor, buena semana y momentos dichosos. Virgo. Veo que estás nervioso. A pesar de ser un gran comunicador, esta semana no se te va a poder entender bien y con toda facilidad. Incluso en el amor, algún que otro tropezón. Libra. Tensiones y preocupaciones. Esta semana tendrás gran habilidad para manejar a la gente. Y ahí hay una frase que es que vas a tener como un pequeño rencor hacia una persona que has querido y que has amado. Olvídate que con los rencores no se puede vivir. La mente necesita paz. El cuerpo necesita descanso, por eso dormimos. Y el corazón pues necesita alegrías. Así que si tenemos estas cosas, pensemos en positivo que nos va a ir mucho mejor. Escorpio. Veo que, claro, debido a las influencias del tiempo que tenemos, dolor en todas las articulaciones. El trabajo te va a robar el tiempo para estar con los tuyos, pero no te preocupes. Vas a ser compensado y nada pasable en el amor. Todo sigue igual. Sagitario. Los problemas articularios no cesas. Busca remedio para dormir mejor por las noches. Y va a surgir una nueva amistad, pero cuidado, esta amistad que te va a venir, corta, es negativa. Capricornio. Salud, más bien mala que buena. Puede llegar a alcanzar un alto puesto en tu trabajo. No te dejes intimidar en el amor y que nadie imponga tus criterios ni te tenga que decir por donde debes de ir tú. Haz lo que consideres en plena armonía. Y por último tenemos a Acuario y a Pistis. Acuario te veo con desajustes orgánicos. Aunque sabes muy bien lo que quieres, necesitas activarte constantemente. En el amor, muy bien. Y por último, Pistis. Evita medicamentos agresivos. Y ahora con las gripes, con los catarros, con el reum y con estas cosas, no te automediques nada. Consulta siempre al médico. No te precipites tampoco en el trabajo. No vas a lograr mayor rendimiento. Tus hijos serán los artífices de tu felicidad. Y tu relación en el amor, en los sentimientos, hacia tu pareja, esta semana, se va a ver incrementado. Queridos amigos, 649-80-92-94. A lo largo de la semana me mandáis unos mensajes que yo a medida de lo posible y a medida de los que vayamos ya leyendo, pues les voy dando paso. Ese es mi número de teléfono. En línea con Manolo Platas todos los domingos. Ahora los domingos un poquito más tarde. Pero yo voy a estar aquí igual. Con todos ustedes. Sean muy felices. Y a pesar del tiempo, de malestar, del frío que no se puede salir. Disfruten de Ferrol. Disfruten de la familia. Y páselo bien. Nos vemos el próximo domingo aquí en Televisión de Ferrol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!